Soy Jordi Fon, soy el director del Hotel Petit Mirador, lo fundamos en el año 2012. Es un hotel familiar, disponemos de 12 habitaciones y de su restaurante. Tenemos una panorámica fantástica, sobre todo el valle del Valle de Obregat y muy cerquita de Barcelona. En el año 2012 empezamos a trabajar con Smartbox, que al vender experiencias era un producto ideal para nuestro establecimiento. Smartbox aproximadamente nos trae unas 30 noches al mes y es una forma diferente de darnos a conocer. En cuanto al lado práctico, tiene una forma muy fácil de reservar y está todo automatizado. Es muy simple. Actualmente estamos muy satisfechos con Smartbox ya que conseguimos atraer muchos clientes nuevos sin gastos de publicidad. Recomiendo a los hoteleros que trabajen con Smartbox porque es una forma diferente de trabajar ya que no sigue los canales habituales. Smartbox. Smartbox.